Vagabundo del cielo, y está inspirado en los recuerdos, todos los recuerdos que viví, o que tengo, mejor dicho. Viejos y jóvenes, como vasijas encarcelando el vino, mundos sucesivos de tiempo, página del primer verso. Descubierta la tierra donde semilla y florece el alma, que dé apretando el arado del yugo que la ensurga. Vagabundo del cielo en la tierra, recibo el rayo de mi sol que me entrevera al viento y su compás. Canto que canta al verdor del valle, al murmullo del río. Pincel vivo de mi corazón, me enseñaste a brotar en canciones. La canción y la poesía. La canción fue una poesía, era canto la poesía. Ella recorrió mi pasión y mi verdad. Implacable ritmo de coplas y compás. Fue el verso encarcelado por la música melodiosa. Sin embargo, no eran libres las palabras atrapadas en mi canto con rigor. Primerita. Adentro cantor me hice, porque quiero cantarle a mi tierra. Contarle al río de mis amores y su caos se los lleve. Contarle al río de mis amores y su caos se los lleve. Pincel de coplas que pintaste, el paisaje del valle. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Se apagará un día, la voz de este coplero que dará en notas, que dará en coplas el amor a su tierra. Se apagará un día, la voz de este coplero que su voz nunca apaga. Se apagará un día, la voz de este coplero que su voz nunca apaga. Cantarle a mi tierra, contarle al río de mis amores y su caos se los lleve. Contarle al río de mis amores y su caos se los lleve. Pincel de coplas que pintaste, pincel de coplas que pintaste, el paisaje del valle. Pinta el alma de mis amores y su caos se los lleve. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga. Pinta el alma de este coplero que su voz nunca apaga.